Aquella vez, cuando vi en mi vida un final Cuando me dijiste adiós, mi corazón se ahogaba de dolor Desde mi habitación, de donde ya no quería salir Yo te veía caminar, el llanto ocupaba tu lugar Ahora dices que todo fue un error, cuando me dejaste sin tu amor No quiero que me vengas a buscar, aunque no lo creas a mi me va A mi me va, a mi me va Vivo mi vida feliz, no importa donde estés No me importa donde estés A mi me va, el tiempo se fuerte y por suerte te olvidé Tú eras mi mundo, mi principio y mi final Y el amor que puso en ti, todo lo tenías, te lo di Pero que sucedió, sentiste un cambio en el tiempo y Ya no seguiste mi camino, un beso en el viento y tu amor voló Ahora dices que tu juego fue un error Pero ya es muy tarde, por favor Dejaste abandonado nuestro hogar, no te puedo perdonar A mi me va bien, vivo mi vida feliz, no importa donde estés No me importa donde estés A mi me va bien, el tiempo se fuerte y por suerte te olvidé A mi me va bien, ahora me buscas, dices que me amas, yo no te creo Ya no te quiero ni ven A mi me va bien, a mi me va bien Y mi mundo sin ti he aprendido a vivir y a mi me va muy bien Este es el tropa, la magnomanía y con la orquesta la fuga Bien, la fuga Ay, 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 a mi me va bien Más que me duela es la alegría, estoy contento porque mi vida vuelve a nacer Ay, 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 a mi me va bien A mi me va bien, a mi me va bien y con suerte ya te olvidé Ay, 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 ay